Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de baja visión y rehabilitación de la discapacidad visual. La rehabilitación de la discapacidad visual es porque se considera no solamente la baja visión, sino también lo que es la rehabilitación de ceguera, hay unos temas. Este curso es un curso internacional, hay ponentes de varios países, estamos agradecidos por participar con nosotros. Cada año nos esforzamos por tener participantes en otros lugares, ganar sus experiencias, su manejo. Nosotros estamos empeñados en desarrollar y mejorar el servicio de baja visión del Instituto de Necantarptomología. La presentación la va a desarrollar la doctora María Flores, luego vendrá la doctora, al final la doctora Claudia Sánchez, que estamos trabajando con docencia de investigación haciendo sus trabajos en el servicio de baja visión. Va a presentar un trabajo ya muy, muy avanzado. Y bueno, la voy a dejar a ustedes con la doctora María Gracia. Buenos días, gracias por la parte de la doctora María Flores. El día de hoy voy a ponerles un poco acerca de una introducción a la baja visión. Entonces, dentro de los objetivos de la presente charla, está pues identificar los principales hitos históricos asociados a la baja visión, definir ciertos conceptos como discapacidad visual, ceguera, baja visión, también detallar el proceso de atención que pasa el paciente en baja visión, y comprender también el proceso de rehabilitación visual de un paciente que tengamos en baja visión. Y entonces, ¿por qué es importante que hablemos de baja visión? Baja visión es una especialidad muy importante porque casi todas las especialidades tienen pacientes de baja visión. Mucho sea el locoma avanzado, un paciente macular, un paciente que ha sido sometido y que actualmente está usando prótesis. Entonces, todos estos son pacientes que podrían ser de baja visión, entonces es ahí donde recalcan la importancia. Entonces, si ya hablamos más de temas históricos asociados, en primer lugar está el pionero de baja visión, que es el doctor Heimlund, el que propone su investigación e introducción al principio y práctica de la visión subnormal, un término que ya casi no se usa porque es un poco peyorativo. También tenemos a la doctora Faye, que propone patologías que provocan la deficiencia de baja visión, las identifica. Luego tenemos a la doctora Bárraga, que publica un trabajo acerca de actividades para la simulación visual. En el 78 se produce un seminario internacional de USADA, donde se crea esta especialidad de baja visión, pero recién en el 85 es cuando la 11 en España crea el primer centro de baja visión y rehabilitación visual. Entonces, ¿por qué también es importante hablar de baja visión? Porque en el mundo hay 223 millones de personas que expulsan con discapacidad visual. De ellas, 32 millones tienen ceguera. Eso también es importante porque nos va a dar personas que están viviendo años asociados a la discapacidad. En cambio, en Latinoamérica, 3 millones de personas también han pedido la visión. Ya hablando de estudios en Perú, pues aproximadamente 160.000 personas son invidentes en la ceguera y 600.000 sufren de algún grado de discapacidad visual. Otro punto también es la prevalencia de la ceguera en Perú. Hay estudios poblacionales en los cuales se ha calculado aproximadamente en 2%. Otro punto también por el cual mencionamos que es importante conocer esta especialidad es porque dentro de las 15 primeras causas de años vividos con discapacidad en Perú, publicada por la OPS, tenemos a los errores de la fracción justamente no corregidos. Y este es otro cuadro en el cual es un trabajo también que se hizo a nivel poblacional, donde nos muestra la prevalencia ajustada por edad y sexo de ceguera, discapacidad visual severa, moderada y una baja visión funcional que vamos a ver que es la discapacidad visual leve. Entonces tenemos aproximadamente en ceguera son 2%, que es lo que ya mencionamos. A la derecha tenemos el intervalo de confianza. Y en cuanto a discapacidad visual severa, 1.3%, vamos a ver que el grueso de pacientes se encuentra en discapacidad visual moderada, con 10.2%, y pues pacientes con una baja visión funcional es un 1.4%. Entonces, este mismo trabajo nos menciona acerca de las causas de ceguera que tenemos predominantemente en Perú. Tenemos que las causas de ceguera principales son la catarata no operada, y la degeneración macular. En tercer lugar, podemos considerar la glaucoma. Vamos a ver que estos son el grueso de pacientes que se tienen aquí en baja visión. Y también en discapacidad visual severa, tenemos que siempre sigue siendo la catarata no operada, pero en segundo lugar están los errores reactivos. Y luego tenemos en el mismo lugar a glaucoma y a la degeneración macular. Entonces, este también es un cuadro acerca de las atenciones en el servicio de baja visión, de aquí del hospital, está dividido por meses, y vamos a ver que la tendencia siempre es al aumento, ¿no? Desde el 2016 se produjeron 1.500 pacientes, y fue aumentando 2.300, 2.700, entonces vamos a ver que hay una tendencia al aumento a lo largo de los meses realmente. Aquí también tenemos otro cuadro acerca de los principales pacientes que se tienen en la consulta aquí de baja visión del hospital de Lino. En primer lugar, la degeneración macular con un 35%, son la mayoría de pacientes. Luego también tenemos en glaucoma, la atrofia óptica y la miopía degenerativa. Entonces, ya habiendo mencionado todo esto, es importante precisar qué significa cada uno de estos conceptos, ¿no? Qué significa baja visión, discapacidad visual, ceguera, para tenerlo claro. Entonces, hablamos de discapacidad visual, y aquí es importante tocar el tema de baja visión y de ceguera. Vamos a empezar con la discapacidad visual leve, la cual va entre 20-40 a 20-60, siempre y cuando sea en el mejor ojo, después del mejor tratamiento correctivo, que puede ser reflectivo, médico, quirúrgico. Y ya estamos hablando de baja visión como tal, por definición, la discapacidad visual moderada sumada a la discapacidad visual grave. Esto va la moderada de 20-70 a 20-200, y la grave de 20-200 a 20-400. Igualmente, esto debe darse en el mejor ojo, con el mejor tratamiento correctivo, médico, quirúrgico o refractivo. También pueden ser considerados pacientes de baja visión, aquellos que tienen un campo visual menor a 20 grados. En cuanto a ceguera, ya es una obedeza visual menor de 20-400, y ya pues una pérdida de 10 grados en el campo visual, como podemos ver en la derecha, ¿no? Son pacientes que ya casi no tienen mucha revisión residual. Este es un cuadro acerca justamente de lo que ya mencioné, de las categorías de discapacidad de la OMS, donde tenemos pues la discapacidad visual moderada, como ya mencioné, hasta 20-200, la severa, que es de 20-200 a 20-400, y la ceguera, que ya va menor de 20-400. Aquí también es importante remarcar que en baja visión casi, nosotros no usamos términos como cuenta de dedos, o movimiento de manos, siempre tratamos de ver que hay una escala numérica, ¿no? Realmente no sería lo adecuado, y cuando hablamos de cuenta de dedos, básicamente nos referimos a 20-200 aproximadamente. Entonces ya, tenemos este paciente como un ejemplo, es un paciente de consultorios generales, por lo cual está como cuenta de dedos a un metro, no es un paciente que ha sido tendido en baja visión, entonces tenemos que en el ojo izquierdo tiene un 20-20, y en el ojo derecho, un cuenta de dedos a un metro. En la refracción que vemos a la derecha, vamos a ver que en el ojo derecho está 20-400, y en el ojo izquierdo está 20-20. Entonces surge la pregunta, ¿este sería un paciente de baja visión? Quería consultar a mi compañero David Morales. El campo visual está en mayor de 20 grados. ¿No sería un paciente de baja visión? Está bien, no es un paciente de baja visión, porque tiene una adecuada visión monocular, pero sí sería un paciente, aquí es importante que por definición, no sería un paciente de baja visión, pero sí se podría atender en baja visión, porque hay que estar un poco flexibles con las definiciones, y se puede beneficiar con cierto tipo de rehabilitación visual, y quizás algún tipo de adaptación, porque es un paciente que ha perdido la visión de forma aguda, por un toga, entonces en 2008. Entonces, no sería un paciente de baja visión, pero se podría atender por baja visión. Entonces, una unidad de baja visión es un equipo multidisciplinario, tenemos un médico oftalmólogo, tenemos un técnico rehabilitador, un optómetral importante en la presencia de un psicólogo, entonces, en esta unidad de baja visión, lo principal que vamos a hacer es cuantificar y cualificar cuál es el remanente visual del paciente. Y a raíz de eso, vamos a partir desarrollando un plan de rehabilitación visual dirigido a actividades concretas de su vida cotidiana. Entonces, ¿de qué procedimientos clínicos nos basamos en baja visión? Uno de los principales es la determinación de la huesa visual. Aquí tenemos ciertas ayudas, como el autotipo de Feinblum y el ETRS. Ambos los tenemos aquí en baja visión, y realmente es un ayuda importante porque se puede realizar la huesa visual de diferentes distancias, ¿no? Y recordar siempre que esto tiene que ir de la mano al final cuando vamos a calcular la huesa visual, siempre considerar la distancia. Entonces, el ETRS es un autotipo que fue ideado inicialmente para pacientes con retinopatía diabérica, pero que se usa mucho en baja visión. También aquí en la determinación de la huesa visual podemos obtener datos que van a ser importantes como la fijación excéntrica, si el paciente de repente tiene alguna alteración de la visión central, o si solamente leen a mitad de gráfico, podemos pensar en la mionopsia, o si solo tiene mejoría con autotipos únicos, podemos pensar que tiene quizás un embriope. En cuanto a otro tipo de herramientas, es el campo visual, ¿no? Entonces, con el campo visual vamos a encontrar dónde se encuentra la pérdida de visión y el grado de pérdida de visión. Eso también va a determinar cómo vamos a abordar la rehabilitación. Entonces, los pacientes en el campo visual que tienen una pérdida de visión central, suelen ser los pacientes maculares, son pacientes que aparecen en una nueva zona en la retina que va a ser las veces de fobia, que es una pseudofobia. Esto se llama bréfono retina locus. Entonces, con esta zona, el paciente va a tratar de ver. Esta zona usualmente, esta pseudofobia, es la zona más cercana a la fobia, que no está dañada por el hipotoma. Incluso hay pacientes que pueden tener varias pseudofobias, algunas para condiciones hipotópicas y otras para condiciones hipotópicas. La localización de este preferdina locus es la que determina el grado de dificultad que va a tener el paciente para adaptarse a las ayudas ópticas. Luego, tenemos pacientes que han perdido visión periférica. Entonces, pacientes que han perdido la visión periférica, pacientes con glaucoma, retina pigmentosa, se afecta a la percepción espacial. La rehabilitación siempre va encaminada en estos pacientes a ayudarnos a desplazarse. En cuanto a la historia clínica, ya hablando más de historia clínica de baja visión, es importante realizar una adecuada anamnesis, ver cómo entra el paciente. Quizás viene caminando solo, llega con bastón, lo ayuda a algún familiar, quizás se choca a la hora de entrar. Es importante siempre ser observador con ese tipo de aspectos. Luego, también, los antecedentes oculares y generales. O sea, cómo el paciente ha perdido la visión de forma aguda, de forma brusca, o fue crónico. También es importante hablar acerca de la capacidad funcional del paciente. Qué actividades de la vida diaria puede realizar. Es decir, el paciente puede valerse solo en cuanto a actividades económicas, puede hacer un intercambio de monedas, puede asearse solo, puede ducharse solo. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes debido a que, sobre todo, el paciente de baja visión suele pedir un certificado de discapacidad. Y recordemos que ahora el certificado de discapacidad es único. Ya no hay visual, motor, solo hay un certificado de discapacidad en la cual, justamente, se enfoca en las actividades funcionales que el paciente aún puede hacer. Y ya hablamos de una afectación severa con más del 33% de alteración funcional. En cuanto a pronóstico visual, es importante también ser claros con el paciente qué objetivos vamos a tener en cuanto a su rehabilitación. Que él entienda que es un proceso largo, es un proceso de meses, de años, y que también no le vamos a dar más visión, ¿no? Lo que vamos a hacer es potenciar la visión que ella tiene. También es importante manejar el estado emocional. Siempre son pacientes que suelen estar en un estado emocional más lágrima. Ya, entonces, otro de los puntos también bien importantes en más visión es la refracción. Se va a realizar con una gafas de prueba. Las gafas de prueba no suelen ser las que tienen contorno metálico. No se usan las que tienen el borde rojo debido a que le restan campo visual y le pueden causar mayor escotoma. Entonces, siempre usamos las que tienen el borde metálico. Recordar también que nosotros, es importante una buena refracción porque si nosotros le damos ayudas ópticas de enfrente sin hacer una adecuada refracción, podemos arrastrar errores reactivos y magnificarlos, ¿no? Entonces, siempre recordar es que con una adecuada refracción a veces hasta el peor ojo se puede convertir en el peor ojo. Otro punto también son la prueba de ayudas ópticas, ¿no? Sobre todo para visión lejana, en este caso. Tenemos aquí los telescopios, el telescopio de Kepler, de Galileo. El telescopio de Kepler es un telescopio que va a ser más pesado y más largo debido a que da una imagen invertida y tiene un sistema que voltea la imagen, ¿no? Luego tenemos el de Galileo. Recordar también que en un telescopio, pues, se reduce el campo visual a mayor aumento. Entonces, siempre tener eso en cuenta, ¿no? Y luego, las desventajas de un telescopio es justamente la restricción del campo visual, la pérdida de la luminosidad y la pérdida de la localización espacial. Ya en cuanto a ayudas ópticas, pero de visión cercana, pues, aquí tenemos las lupas, que son uno de los dispositivos más usados en baja visión. Pueden ser lupas manuales, lupas estáticas, lupas con filtro. Entonces, estas aumentan el tamaño de los objetos sin que medie en la acomodación, ¿no? Aquí también podríamos mencionar prismas, que son instrumentos que se usan sobre todo en pacientes con glaucoma. Y ya hablando de ayudas no ópticas, aquí principalmente, cuando tenemos los optotipos, los tiposcopios, pero principalmente tenemos los lentes con filtro, ¿no? Como se observa en la imagen, esos son los cocuns, son las lentes que tenemos en baja visión. Son importantes porque absorben una sola porción del espectro luminoso, de diferencia de un filtro neutro, ¿no? Que absorbe todo el espectro. ¿Qué hacemos con el paciente? Le probamos los varios filtros. Le probamos varios filtros y a ver con cuál logra mejoría. Usualmente, el paciente logra mejoría, según reporta la literatura, con el filtro azul, porque es el que está más asustado al deslumbramiento. Pero aquí, lo que observamos más es que con el filtro amarillo, a veces no suele ir muy bien. Entonces, el paciente se lo va a colocar encima de sus lentes. Acá también hay aplicativos para pacientes con baja visión, ¿no? Los aplicativos en los cuales puedes contar las monedas y te las dicta, o aplicativos en los cuales tomas una foto al texto y te lo va a leer, o aplicativos en los cuales te permite orientarte, sobre todo para pacientes que tienen un campo visual disminuido. Entonces, la rehabilitación visual. Sobre todo está enfocada en pacientes con agudas visuales menores de 20-200, o un campo visual menor de 10 grados. En cambio, pacientes que tienen una agudas visual menor de 20-400, o un campo visual menor de 5 grados, ya no vamos a enfocarnos tanto a una rehabilitación visual, sino más bien a una rehabilitación básica funcional, ¿no? Entonces, estos pacientes suelen ser pacientes que pueden beneficiar de, por ejemplo, si son adultos, de ser fil, ¿no? Y si son niños, quizás los podrían ayudar en la institución de San Francisco de Asís. Las presentes imágenes son básicamente para remarcar que en general al paciente con baja visión hay que darle bastante contraste, ¿no? Si el paciente tiene su mesita, siempre ponerle un platito de otro color, un vasito de otro color, un tenedor de otro color, y que sea diferente el color del mantel, ¿no? Para que no haya esto de que coge y se le cae. Otro punto también es el uso del bastón. El uso del bastón realmente es muy útil porque les permite orientarse y desplazarse, pero vemos que realmente tenemos mucho estigma por el cual los pacientes a veces no desean usar bastón. Entonces, la rehabilitación siempre va enfocada en las necesidades del paciente. Lo que vamos a hacer es optimizar la visión residual, no le vamos a darnos visión. Entonces, vamos a enseñar las actividades para justamente mejorar el funcionamiento visual, sobre todo para actividades cotidianas concretas. Y vamos a facilitar la adaptación a esta pérdida de visión, sobre todo si es un paciente que ha sufrido algún tema agudo, y han perdido la visión de forma aguda incluso. Entonces, necesita ese tipo de adaptación. Entonces, hay aspectos especiales, como por ejemplo personas que han perdido visión periférica. Entonces, pacientes que han perdido la visión periférica son pacientes con glaucoma, con retinitis pigmentosa, son pacientes que van a cursar como si en grana nocturna, pueden tener una adecuada hueza visual, porque aún conservan la visión central, y van a tener problemas sobre todo a la hora de desplazarse, ¿no? Tropiezan con frecuencia, no calculan las distancias, son pacientes que se pueden beneficiar con el uso del prisma. Mientras que los pacientes que han perdido la visión central, aquí ya vemos comprometida la hueza visual, van a tener una visión periférica, va a perder el contraste, y va a haber una gran sensibilidad de la luz. Entonces van a ser personas que van a tener dificultades para reconocer el rostro de las personas, para ver los detalles. Entonces, a los pacientes con la interacción de la visión central, se les suele indicar telescopios. Bien, esta es una revisión sistemática de COPRAN, en la cual habla acerca de las intervenciones de la rehabilitación en baja visión. Lo que se hace es comparar, evaluar las intervenciones de rehabilitación visual, lo que hacen es comparar ensayos clínicos aleatorizados, investigar justamente la calidad de la vida relacionada con la salud y relacionada con la visión. Lo que se, las intervenciones que se evalúan son las terapias psicológicas, las ayudas, los métodos para mejorar la visión como ayudas ópticas y no ópticas, los programas de rehabilitación multidisciplinaria y también otros programas como por ejemplo, que ya son un poco más fuera del ámbito médico, como por ejemplo, enseñarles seguridad al paciente. Entonces, lo que se encontró fue una evidencia de baja y moderada certeza de que hay un beneficio sobre todo en la calidad de vida relacionada a la visión, sobre todo en los aspectos de terapia psicológica y métodos para mejorar la visión como lupas o ayudas ópticas. Entonces, lo que recomiendan los doctores es que pues siga realizando la rehabilitación visual porque al ver aunque sea el mínimo beneficio pues vale la pena y también lo que os recomiendo es hacer estudios a más largo plazo porque hubieron limitantes como que solamente se evaluaron los efectos a los seis meses y recordar como les mencioné que la rehabilitación es un proceso largo. Entonces, este es una limitante también que se realizó en países de elevados recursos como Australia, Canadá, Asia, entonces no es tan extrapolable a nuestra realidad y también que eran pacientes en la mayoría de vaculares y adultos mayores y los cuales se les dio un cuestionario justamente para evaluar la calidad de vida. Esto es lo que ya mencioné justamente y que hay de nuevo en baja visión que es lo que la nueva tecnología que podría ayudarnos aún más principalmente la microperimetría. La microperimetría es un examen en el cual se junta la parte morfológica y funcional porque tenemos un fondo de ojo y también tenemos un campo visual. Recordar que siempre el campo visual de forma convencional se va a hacer en principios de que el paciente va a tener una fijación estable y central. Por ejemplo, hay pacientes noculares que no tienen esta fijación estable y inestable y su fijación tampoco es central. Entonces, en ellos no va a ser muy sensible un campo visual. En estas personas podríamos usar una microperimetría. Otro punto también es la prótesis epiretinal de Argus 2 la cual estimula eléctricamente las células angionales de la retina se producen fosgenos que son unos puntos de luz y los pacientes aprenden a interpretar estas percepciones visuales y les puede generar una imagen pero no hacer una imagen nítida sino una imagen en blanco y negro no tan nítida pero de todas formas como es un dispositivo que está indicado en pacientes con retinitis pigmentosa avanzada les puede generar alguna cierta imagen alguna cierta visión que les puede ser muy útil también recordar también que este tipo de prótesis que pueden ser intraoculares o intraoculares se indican cuando el paciente ya ha tenido mejoría con otro tipo de ayudas ópticas no son de primera elección y bueno dentro de las conclusiones pues Feinblum fue uno de los pioneros en baja visión la baja visión engloba la discapacidad visual severa y moderada es decir de 2060 a 2400 siempre en el mejor ojo con la mejor corrección médica refractiva o quirúrgica es importante también ser observador en la consulta detallar sus antecedentes detallar qué actividades de la vida diaria puede realizar porque en eso nos vamos a enfocar a la rehabilitación así como el uso de ayudas ópticas y una correcta reflexión la rehabilitación siempre va en función de las necesidades del paciente es un proceso largo y hay que estar siempre honestos en el acuerdo de los objetivos que vamos a tener con el paciente y cómo estamos enfocados en la funcionalidad residual les voy a dar pase a la doctora que va a mencionarles acerca de un estudio que está realizado aquí en el INE la licenciada la licenciada Claudia Sánchez va a compartir con ustedes los hallazgos de un bonito trabajo de investigación que se está haciendo para el servicio para la visión adelante buenos días con todos voy a presentar los resultados de esta interesante investigación que tiene como título perfil clínico de niños y adolescentes con discapacidad visual que son atendidos en el INE la discapacidad visual se refiere a toda deficiencia limitación o restricciones que enfrenta una persona que tiene alguna afección ocular en relación con su entorno y ya estoy viéndolo desde un enfoque físico social y también desde el punto de vista de la actitud alrededor de 2.2 billones de personas tienen discapacidad visual pero también al menos un billón se han podido prevenir o aún no han sido abordadas el desarrollo visual es importante y para ello se necesita una estimulación visual adecuada y hay dos periodos bastante importantes por ejemplo el periodo crítico que es hasta los 3 meses de edad y el periodo sensible hasta los 7 años ¿qué es lo que pasaría con la discapacidad visual en niños y adolescentes? pues va a afectar diferentes áreas dentro de ellos su desarrollo sensorial bienestar físico psicológico social y cuanto más grave sea esa discapacidad pues también las implicancias serán mayores es por eso que se han desarrollado diferentes investigaciones y han tenido como objetivo describir el perfil clínico de estos niños y adolescentes con discapacidad visual pero esas investigaciones son de algunos países como por ejemplo China Nepal Brasil inclusive hay iniciativas de la Organización Mundial de la Salud como por ejemplo también con la Agencia Internacional para Prevención de Ceguera que tienen como objetivo eliminar las causas evitables de ceguera para el 2020 entonces ya tenemos algunos resultados sobre ese proyecto que se llama Visión 2020 sin embargo ¿qué tanta información hay en Perú al respecto? la doctora en su anterior presentación dio los resultados de un estudio que se desarrolló en el 2014 un estudio poblacional aquí en Perú pero ¿cuál fue el objetivo? el objetivo fue la prevalencia o determinar la prevalencia de ceguera en Perú pero en población de 50 a más años por lo que no hay mayores datos en Perú y por ello el objetivo de esa investigación fue describir el perfil clínico de niños y adolescentes con discapacidad visual que fueron atendidos en el INO en el periodo del 2017 al 2019 el diseño de estudio fue una serie de casos basado en historias clínicas de estos niños atendidos en este periodo los criterios de inclusión fueron niños de 3 a 11 años adolescentes de 12 a 17 años y como el objetivo fue describir el perfil clínico de niños con discapacidad pues un criterio de inclusión también tenía que ser el que tenga como agudeza visual mejor corregida en el mejor ojo menor a 20-40 es decir que tengan discapacidad visual algunos criterios de exclusión fueron niños y adolescentes con que tengan algún trauma o invención ocular en los últimos 3 meses y aquellos que tengan datos incompletos en la agudeza visual mejor corregida de alguno de los 2 ojos porque si no no podríamos nosotros conocer si es que tenían o no discapacidad visual las variables fueron agrupadas en dos la primera características sociodemográficas las variables fueron sexo edad seguro y procedencia y el segundo grupo fueron las características clínicas resaltando lo que es la causa de discapacidad el tipo de discapacidad visual y los tratamientos que son indicados en el servicio de baja visión la población de niños y adolescentes con discapacidad visual atendidos en el periodo del 2017 al 2019 fue de 229 sin embargo algunos no cumplieron algunos criterios de inclusión como por ejemplo 39 no se atendieron por primera vez en ese periodo por tanto no fueron incluidos y 27 no tenían discapacidad visual entonces nos quedamos con 153 que cumplían los criterios de inclusión pero dentro de ellos habían 39 pacientes que no tenían los datos de agudeza visual mejor corregida en alguno de los dos ojos por lo que ingresaron finalmente a la investigación 114 niños y adolescentes en esta tabla podemos verificar que la distribución hubo una distribución equitativa 50% eran del sexo femenino 50% del sexo masculino la mediana la mediana de edad fue de 10 años con un rango interportílico de entre 7 a 13 el mayor grupo etario perteneció al grupo de niñez y alrededor del 49.1% de los pacientes fueron atendidos que fueron atendidos procedían de Lima Metropolitana y el 41.2% de otros departamentos el 43.9% tenía un seguro particular y en segundo lugar el 35.1% tenía el seguro integral de salud ¿cuáles fueron las principales causas de discapacidad que se encontró con este estudio? la primera la distrofia retinal en segundo lugar la catarata congénita y en tercer lugar la atrofia óptica óptica vemos en esta figura la distribución de tipo de discapacidad visual la mayoría tenía una discapacidad visual de tipo moderada con un 52.6% y en segundo lugar alrededor del 21% tenían ceguera ¿no? que son las tres últimas categorías que nosotros podemos visualizar pero acá se ha diferenciado por categoría de ceguera ¿no? y finalmente el principal tratamiento indicado en niños y adolescentes con discapacidad visual fueron las ayudas ópticas con un 54.4% y en segundo lugar la rehabilitación visual con un 28.1% ¿qué es lo que se ha encontrado en la literatura? bueno nosotros tenemos como principales causas de ceguera según los resultados de este estudio a la distrofia retinal catarata congénita y atrofia óptica estos resultados son similares a una investigación que se desarrolló en China y respecto a la investigación de Nepal podemos ver que hay una similitud respecto a la retinitis pigmentosa y distrofia macular ¿no? que también son que son distrofias retinales en esa parte coincidimos pero sin embargo en Nepal una de las principales causas de discapacidad se reportó como el error refractivo y la ampliopía ¿no? cosa que en nuestro estudio no encontramos ese resultado y comparándonos los resultados con el estudio de Brasil pues en lo que coincide es en cuanto a la catarata congénita ¿no? la mayoría de nuestros pacientes tenía discapacidad moderada eso sí es similar en todos los estudios que se han encontrado pero en segundo lugar nosotros teníamos como que los pacientes tenían ceguera eso es similar al estudio de Nepal pero es diferente al estudio de China y Brasil en el que vemos que en segundo lugar lo tenían los pacientes con discapacidad severa respecto a los tratamientos indicados nosotros tenemos que el principal indicado el tratamiento son las ayudas ópticas y luego la rehabilitación visual los otros estudios reportan básicamente el detalle de cuáles son las ayudas visuales ayudas ópticas que los pacientes reciben por ejemplo ayudas visuales para de cerca y hacen el detalle y también para las ayudas visuales de lejos nosotros tenemos diferentes tratamientos también que se han que se han encontrado ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? pues que los niños y adolescentes con discapacidad visual que fueron atendidos en el HINO las causas principales de discapacidad visual se han encontrado uno la distrofia retinal dos a la catarata congénita tres a la atrofia óptica la mayoría de los pacientes tuvo discapacidad moderada seguida de ceguera y también la mayoría de los pacientes tuvo comunicación de tratamiento a las ayudas ópticas eso es todo muchas gracias si tienen alguna pregunta ¿los lentes con filtro amarillo pueden ser con medida o solo se usan encima de los lentes con medida? pues los lentes con filtro no tienen medida se usan siempre encima de los lentes con medida sí también se manda con medida el tratamiento de acuerdo al filtro ahí empezó que lo hace si se da la medida el paciente se le puede dar un tratamiento para para el que tiene el tema aquí hay otra pregunta dice ¿recomienda realizar el examen de micropenetría en aspecciones crónicas como las lesiones grandes con inmácula debido a toxoplasma? ¿de qué edad se puede realizar rehabilitación visual en niños cuanto más temprano mejor empezando por la situación visual es importante estas son todas las preguntas ¿alguna pregunta? ¿alguna otra tipo de pregunta? María, gracias felicidades por la presentación también yo creo que lo vamos a hablar bastante bien me gustó mucho el hecho de cómo lo lo desde la parte histórica es importante tener en cuenta que los conceptos pueden ser cambiantes un poco y por eso aprovecho para hacer hincapié de la flexibilidad porque hasta el momento de mandar lo referido a la situación si bien es cierto que antes hablábamos de enca hablábamos de baja visión en algún momento se habló de débiles visuales en algún momento se habló de visión subnormal entonces son términos que fueron volútilmente modificándose y de repente algunos dejándose de lado para incorporar nuevos en aras de que el resultado de la rehabilitación de pacientes sea mejor es decir capturar a los pacientes que se pueden beneficiar del mismo y que nadie se quiera excluido de esos diagnósticos entonces si nos basamos estrictamente de diagnósticos numéricos refractivos probablemente vayan a haber muchos pacientes que queden fuera de la atención y ese no es el objetivo entonces si bien es cierto mañana hago también un charro para mañana que va a haber una excelente presentación de la doctora que complementa muy bien su presentación porque habla acerca de la de la visión funcional y cómo es que nosotros podemos incluir dentro del diagnóstico de baja visión como la parte funcional puede ser un determinante también para poder derivar a los pacientes oportunamente en el estudio que mencionaste que se hizo en Perú el pool de pacientes así como también lo corresponde en el CSA están en discapacidad visual moderada y eso es importante destacarlo y destacarlo porque es bueno estos cursos porque hay muchas personas que se están formando todavía los clientes del comorado general que tienen que saber reconocer a estos pacientes y la discapacidad visual o la baja visión no está en esos pacientes que están en el 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 no al contrario la discapacidad visual está justamente en ese pool discapacidad visual moderada peor que 20-60 hasta 20-200 es importante tener ese intervalo porque imaginemos tenemos un glaucoma que está moderadamente avanzado un riesgo avanzado con un 20-70 hacemos la consulta le controlamos su presión si no si no está muy bien necesita control pero es importante derivar al paciente al servicio para que indaguemos en la parte funcional porque a lo mejor este paciente pueda dedicarse a alguna actividad u oficio que no está pudiendo realizarlo por su limitación campimétrica y ahí es donde abordamos nosotros entonces la rehabilitación es algo muy amplio así como para el traumatólogo que hace una cirugía de un número superior de mano por ejemplo puede ser muy exitosa muy prolija todo perfecto pero si no rehabilitas al paciente esa mano tiene que basar y por más exitosa que hace la cirugía no lo va a poder hacerla funcional como es lo que quiere el paciente y es lo que necesita el paciente tenemos excelentes profesionales en todas las super especialidades y creo que hay que hacer hincapié y todos empujar el coche para que a nivel nacional y de toda la tecnología del mundo pueda ser reconocida la baja de su que corresponde y que puedan derivar a los pacientes oportunamente no hay que esperar como bien decía una de las maestras la doctora Melina también lo dice mañana ya está si no hay más preguntas pues invitarlos a la charla de mañana la expositora justamente es la doctora Lourdes de Lina y Álvarez así que disposición va a ser que hacer si mi paciente pediatrico tiene baja visión eso sería todo gracias gracias